Producción de La Valida presenta la revista El Santo del Tigre, espacio de corte ecológico y turístico con entrevistas, comentarios y reportajes para difundir en parejas tradiciones y costumbres todas políticas y revistas naturales que le harán vivir momentos de emoción y muchas ganas de conocer la provincia de Guadalchivir del Perú en la dirección y conducción periodística de Carlos Orozco García edición Ramón Sabonero Amán, cámaras César Enviloso Zapata y El Santo del Tigre El devastador fenómeno del niño del año 2017 realmente la cuenca del Valle de Santolalia todas las comunidades campesinas quedaron pues devastadas una situación de empobrecimiento que se ha ido incrementando a raíz de los daños y enorme una reunión convocada por la Asociación de Comunidades Campesinas Norguarochirí para tratar justamente de tecnología hídrica ancestral y como tal el día de hoy nos encontramos con el señor Hamer Paukar Amer Paukar Guaranga que es vicepresidente de la Comunidad Campesina de San Juan de Iris Aproximadamente esta comunidad cuenta con 100 comuneros está ubicado a 3.200 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un hermoso atractivo turístico que se llama el Mar Chichito o también conocido también a las actividades de cultivos de productos andinos Bien, para empezar con esta nota quisiéramos en primer lugar manifestarles a ustedes ¿Cómo entran ustedes con respecto a los antepasados en sus distritos? Como lagunas, como canales de riego que están por recuperar y que podrían servir para darle sostenibilidad en cuanto se refiere al aprovechamiento del recurso hídrico al aprovechamiento del agua bueno, yo como presidente de nuestros antepasados que lo han hecho anteriormente y así también el Comité Regantes con el apoyo de la comunidad, la Junta Eritiva estamos haciendo algunos pozos de infiltraciones como también canales en bien de nuestra comunidad así también continuando El día de hoy en la exposición que ha hecho el ingeniero Gilberto Medina que es miembro del equipo de gestión ambiental y servicios ecosistémicos de CEDAPAL entre los 12 proyectos que ellos tienen encaminado a ejecutar a corto y largo plazo han prioridades ancestrales ¿Podría describirnos en qué consiste? ¿Cuál es el potencial que tiene MAPANO? ¿En cuánto podría aliviar a ustedes para superar la escasez del recurso básico como es el agua? Mira a ver, la comunidad ha hecho una gestión ya un proyecto ya un promedio en la última reunión que hemos tenido una ordinaria entonces le da a la autoridad al gobierno local siempre el gobierno local dice que ya el 90, el 80% de avance de la cual no hay todo es un sueño nada más por el estilo Bueno, como acá ahora hemos tenido una reunión el ingeniero Ilmer ya nos da una noticia a muy bien a nuestra comunidad que todas las filtraciones que vienen de la toma hacia la población a la laguna matriz todas las filtraciones hay mucha filtración y a la población llega poca agua Es una forma de recuperar de almacenar el agua que nosotros francamente escaseamos el agua en el mes de noviembre porque ya para ese tiempo ya ¿Tiene que ver algo con la laguna de Mapano? ¿Es así ese trabajo? Es la recuperación del canal y vamos a tener un mejoramiento del canal vamos a tener bastante como ese agua a bien de nuestra comunidad Vamos a poder tener más agua para... ¿Cómo se está comportando el tiempo este año? ¿Hay déficit de lluvia o faltan lluvias? Bien amigos televidentes de la revista Es la presentación del grupo musical Sentimiento Guadachirano De Esteban Gamboa Ignacio Espere mucho tiempo para conquistar tu amor Desde ese momento no puedo vivir sin ti De día y de noche en mi pensamiento estás Las caricias de tu piel le abrigan mi corazón Espere mucho tiempo para conquistar tu amor Desde ese momento no puedo vivir sin ti De día y de noche en mi pensamiento estás Las caricias de tu piel le abrigan mi corazón Así, así que a veces el rima El que la sigue la consigue Después de tanto tiempo de espera Ahora eres feliz Pasarán muchos años por nuestra felicidad Nuestro amor es eterno motivo para vivir El calor de tu aliento me llena más de valor Tus besos por la mañana son compromisos de amor Pasarán muchos años por nuestra felicidad Nuestro amor es eterno motivo para vivir El calor de tu aliento me llena más de valor Tus besos por la mañana son compromisos de amor Tú lo has dicho mujer Estos besos es una prueba y también un compromiso de amor para toda la vida Venidos salen los albes juntitos para volar Mi corazón con el cuyo juntitos para gozar Venidos salen los albes juntitos para volar Mi corazón con el cuyo juntitos para gozar ¡Vamos! ¡Eudúfilo Rojas Ignacio! ¡De voto a la Santísima Virgen del Rosario! Patrona de Carhuapamu Valeparia ¡Bueno Chiri! Suena la percusión de Ronald Ponga ¡Luis! ¡Maisito! Eres peruano como yo ¡Maisito! Eres serrano como yo ¡Maisito! Eres serrano como yo Maicito, eres peruano como yo Maicito, eres serrano como yo Dile a mí, mandaro, que estaré Maicito, una fiesta de Santiago Maicito, testigo de mis faenas Maicito, tú que estás cerca a mi tierra Dile a mí, mandaro, volveré Maicito, buscará mi llamada ¿Qué cuentan tus noches? De luna, yema y algodón Secuestras las noches bellas en tu cielo Las estrellas completitas brillarán Maicito, eres serrano como yo Maicito, este guainito es para ti Te lo mereces por ser compañero Maicito, de los hermanos del campeón Maicito, tú que estás cerca a mi tierra Dile a mis amigos, volveré Maicito, a recorrer mi guancayo Dile al valle del mandaro Que el cariño que me dio En mi pecho lo llevó Ay, Maicito, eres peruano como yo Ay, Maicito, eres serrano como yo Ay, Maicito, eres peruano como yo Ay, Maicito, eres serrano como yo ¡Juanlito! ¿Qué cuentan tus noches de luna y hielo de algodón? Secuestras las noches bellas en tu cielo, las estrellas completitas brillarán. Dile al Valle del Mandaro que el cariño que me dio en mi pecho lo llevó. ¡Ay, paisito! ¡Eres peruano como yo! ¡Ay, paisito! ¡Eres serrano como yo! ¡Oye, paisito! ¡Eres muy peruano! El día de hoy conversando con los dirigentes de la Comunidad Campesina de San Juan de Aires. En esta oportunidad vamos a comenzar con el señor Aurelio Carlos Camposano, que es presidente del Comité de Ganaderos. Había mencionado que hay un déficit de falta de agua para aumentar nuestra crianza, nuestra ganadería. Dígame, señor presidente, ¿qué medidas le ha afectado el año pasado el peruano de un rostero cuando se le tiene a la crianza de ganado de los hombres? Bueno, primeramente nos agradecemos al programa Asalto del Tigre y para hacer las respectivas declaraciones ante ellos y que esto sea realce, no solamente en el bien del pueblo de San Juan de Aires, sino en el bien de todas las comunidades. El año pasado hemos tenido bastante lluvia, ha afectado muchísimo con nuestros terrenos de cultivo, tanto panllevar del diario y también con el forraje de los animales. Y cabe decir también que nuestros animales ahora, en este año, están sufriendo bastante de pasto porque también escaseó en este año la lluvia. En la cual pedimos al gobierno regional, al gobierno central, que por favor nos puedan apoyar, ya que siempre San Juan de Iris como comunidad y teniendo un promedio de 600 a 700 votantes, siempre ha dado su voto por los gobiernos. Pero sin embargo, olvidan de eso y nosotros queremos pues que se recuerden de este pequeño pueblo, apoyándonos por lo menos con alimentos balanceados para nuestro ganado, ya que nos perjudica enormemente y no tenemos para poder educar a nuestros hijos, que es uno de los entes fundamentales del ingreso económico. Así es, bueno, la ganadería es el soporte de la economía campesina de San Juan de Iris. Podría mencionarnos qué cantidad más o menos aproximada de cabezas de ganado tienen, vacuno, caprino, lanara, y bueno, el tipo de pastos, pastos mejorados, dónde están las zonas de los pastizales que son de sustento pues de los ganaderos. La mayor parte de nuestros animales se alimentan de pastos naturales, tenemos pastos forrajeros como el alfalfa, el odillo, el heno, el trevo rojo y otros, pero no abastece porque en realidad nos falta apoyo, tanto en las semillas, pastos naturales y otros. Por eso que las más importantes del gobierno regionales y también al gobierno local que por favor vean la situación necesaria para podernos ayudar y que esto no solamente pueda quedar en palabras sino con efectividad para que el pueblo de San Juan de Iris algún día agradezca por esta ayuda desinteresada de todos los gobiernos. En cuanto se refiere a la conservación de los pastos a las boyas, se están cumpliendo y los ganaderos ordenadamente se desplazan de un lugar a otro. Este año hablamos de un día y estamos en el mes de 4 a 35 años en la temporada de lluvias. Se avisó ahora buen tiempo para este año con la situación de empobrecimiento, de descapitalización, de que la gente pierde por la esperanza de los ganaderos va a ser un daño duro de repente desde el año 2018. ¿Cómo están viendo? Posiblemente que sí va a ser bien duro porque vemos que los pastos no están desarrollando como otros años seductivos. Pero sí, ya tuve alguna comunicación con el representante del gobierno regional donde ojalá que nos apoye una vez más con el pedido que lo vamos a lograr hacer y que nuestros animales no fracasen como años anteriores, que tampoco había lluvias, se nos mueren en las alturas, ya que solamente los pastos cultivables que tenemos son para los ganados lecheros. Eso es lo que puedo yo decir en cuanto a nuestra ganadería de San Juan de Guida. Bueno, hemos hablado ya del tema de la ganadería, de la falta de agua, y ahora nos falta dialogar con nuestro vicepresidente, el señor Jamel Paucal. Quisiéramos que nos explique en cuanto se refiere ya al cultivo de productos propios de nuestra zona linda, todos los sembríos, por ejemplo, se dedica así a la gente dedicando a los cultivos de la papa, el frigo, el maíz, la alfalfa. Claro, en fin, me lo voy a agradecer a alguien, más que nada, es que estamos sembrando, todos los años sembrados no hay nada, papa, el frigo, el frigo, pero ya limitado, ya no es comando, ya por la falta de lluvia que hay, y en el mes ya de julio, agosto, ya el agua baja, ya no es comando. En estos momentos, en San Juan de Guida, por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo más o menos están regando los turnos de agua? ¿Alcanza para poder abastecer los cultivos? Ahorita todavía no regamos, pero en el mes de abril, mayo, ya empieza el riego, pero ya moderado, como digo, moderado ya no es como antes ya. ¿Cómo andan los cultivos que son bajo lluvia, bajo riego y otros que son con lluvias naturales? Temporal. ¿La gente todavía se dedica al cultivo de productos en la parte alta que son a expensas de la lluvia? Sí, mayormente sembramos papa nada más. ¿Algunos lugares donde son paperas consideradas en San Juan de Guida, por ejemplo, podría mencionar? Ya nada más, el único sitio. El lugar, ese es el potencial de la papa, donde produce la buena papa. Y bueno, se sigue cultivando, por ejemplo, la hoca, que es un producto del cual sale el cago y una rica chiripoya, porque tiene una rica mazamorra, que realmente es un paladar para toda la gente que no conoce de nuestros productos relativos, la bondades que tiene nuestra agricultura latina. Claro, la hoca sembraba más en un mar, en medio de agosto todavía. Bueno, finalmente quisiera preguntarle, ¿con cuántos comunes nos tiene la comunidad campesina actualmente? Entre activos y comuneros tenemos un promedio de 110 comuneros, entre activos y humilados. 110 comuneros que tiene esta comunidad, evidentemente, dedicado a la ganadería y a la agricultura. Es un lugar muy hermoso, ubicado en la margen izquierda de la cuenca del río de Santa Euralia, con tantas bondades, con tantos activos, donde también ellos participan en sus actividades propias, como es la fiesta del agua, la fiesta de la ranza y otras actividades que son propias de nuestras comunidades campesinas. Bueno, finalmente, para despedirnos, señores, Tomás Galarza, ¿cuál es su optimismo con respecto a este proyecto que, por lo menos, Cedapal, yo creo que es la alegría con la cual ustedes van a retornar a sus comunidades, que esté priorizado como primera prioridad, donde Cedapal, pues, de los 12 millones de soles que tiene, o de los 17 millones que tiene, pero además de invertir la cuenca, parte de la primera remesa serán los 8, y parte de ellos, pues, se irán para invertir en esta microcuenca de Mapata. Y, bueno, para mí, yo me siento, exacto, gracias a Dios, y sea una realidad, porque el ingeniero Ismael, que se apaga, ya se hizo bien claro, ante todos los comunidades presentes, que nuestra Comunidad San Juan Dírez ya se ha aprobado el proyecto de Tomamapalo, y también va a la una de sus coches. Ese va a ser en beneficio de nuestros pueblos. Este es el primer paso que se está dando, y así también a algunas comunidades, también lo van a obtener más adelante. Y luego, de esa parte, le agradezco también a su persona, por esta entrevista que nos está dando, y será hasta más adelante. Bien. Bueno, amigos deliviantes, pronto vamos a estar en San Juan Dírez, una comunidad muy bonita, y como deben saber, a propósito del tema del agua, sin agua no hay vida, sin agua no hay gualina, y por eso nos estemos muy contentos allá, nuestros hermanos de San Juan Dírez, que muy pronto estaremos visitándonos con ellos, para seguir de cerca, pues, la ejecución de este proyecto que ha realizado el día de hoy, en la microcuenca de Mapalo. Gracias. Gracias. Es la voz juvenil de Quiaveto Riva, con su rumbo musical, Sentimiento Guarochirano. Wanchurinito lindo paisano eres tú Como quisiera tenerte cerca a mi lado Como quisiera tenerte cerca a mi lado Wanchurinito lindo paisano eres tú Wanchurinito lindo paisano eres tú Como quisiera tenerte cerca a mi lado Como quisiera tenerte cerca a mi lado Tus hermosuras siempre me encantan paisano Tus hermosuras siempre me encantan paisano Por eso cuando quisiera yo estar contigo Por eso cuando quisiera yo estar contigo Tus hermosuras siempre me encantan paisano Tus hermosures siempre me encantan pensarlo Por eso cuanto quisiera yo estar contigo Por eso cuanto quisiera yo estar contigo Y allí está nuestro director, Esteban Gambola Ignacio Que suene, que suene, ese bajo electrónico No es peligro y añañao y guanchuino No es peligro y con tu suapa y sanito A cualquier rato te puedo llevar robado A cualquier rato te puedo llevar robado No es peligro y añañao y guanchuino No es peligro y con tu suapa y sanito A cualquier rato te puedo llevar robado A cualquier rato te puedo llevar robado Recordamos y saludamos al eterno engreído Nazario Pau Carcochaches Autor y compositor guanchuino Ahora que no dirás, ya no te burlarás Al fin ya te he robado, nada, nada, tú sacarás Ahora que no dirás, ya no te burlarás Al fin ya te he robado, nada, nada, tú sacarás Y siempre con el sello de los consagrados S.F.A. En la noche del Taita Santi Llega la fuerza santiaguera Eduardo Viga Cortarme las venas por tu mal amor Eso sería una tontería ¿Acaso tú vales más que mis padres para ayudar la vida por tu amor? Cortarme las venas por tu mal amor Eso sería una tontería ¿Acaso tú vales más que mis padres para ayudar la vida por tu amor? ¿Tú que te has creído sin vergüenza? ¿Toda la vida me hiciste llorar? Ahora no te quiero Quiero verte lejos Por favor déjame vivir en paz ¿Tú que te has creído sin vergüenza? Toda la vida me hiciste llorar Ahora no te quiero Quiero verte lejos Por favor déjame vivir en paz Cortarme las venas por tu mal amor Eso sería una tontería ¿Acaso tú vales más que mis padres para ayudar la vida por tu amor? Cortarme las venas por tu mal amor Eso sería una tontería ¿Acaso tú vales más que mis padres para ayudar la vida por tu amor? ¿Tú que te has creído sin vergüenza? Toda la vida me hiciste llorar Ahora no te quiero Quiero verte lejos Por favor déjame vivir en paz ¿Tú que te has creído sin vergüenza? Toda la vida me hiciste llorar Ahora no te quiero Quiero verte lejos Por favor déjame vivir en paz Así es el amor Así es el amor A veces se gana A veces se pierde ¿Qué dices Edwin Gamarra Medina por chuntas marcas? Cortarme las venas Por tontería Por tu mal amor Que risa me das triste es tu vida En Buenos Aires Flor Catamayo Chavarría Por Casanca Bien amigos televidentes El día de hoy El día de hoy Hemos estado participando pues En la asamblea Convocada por la asociación de hombres campesinas Nor Guarochirí Pero antes quisiéramos señalar A propósito Que uno de los temas que ha sido pues centrales De esta reunión El tema del agua Queremos señalar pues que El manejo y la conservación de la cuenca Del río Santa Eulalia Que posee un gran potencial hídrico Porque el 50% de sus recursos El agua sirve para alimentar pues A Cedapal Y ello por consiguiente Para abastecer a la gran capital como es Lima En ese sentido El día de hoy Nos encontramos pues con el señor Gregorio Río López Un hombre convencido De que el problema y el manejo del agua Y es pues Una responsabilidad de todos sus actores Comunidades campesinas Gobiernos locales Empresas privadas Públicas Todos los que realmente nos servimos De sus aguas En ese sentido Señor Gregorio Para empezar Quisiéramos que nos manifieste ¿Cuántos años ya lleva usted Estudiando el tema del agua El potencial hídrico Buscando rescatar Nuestras obras hidráulicas ancestrales Que nos han dejado nuestros antepasados? Bien Realizando estos trabajos Para que verdaderamente La ciudadanía entienda Lo que está llevando ya Siete años de seguimiento Los primeros cuatro años Prácticamente han sido bastante duros La población La ciudadanía no entendía Que es siempre de agua Prácticamente Pero ahora Ya se está entendiendo A nivel de institución A nivel del Estado A nivel de comunidades El tema central De todo este trabajo Y que nos involucra a todos Y la preocupación No solamente local Nacional Sino mundial Es el tema de la siembra Y cosecha del agua Usted ha visitado Todos los pueblos Casi en su mayoría Díganos ¿Qué obras ancestrales Nos han dejado Nuestros antepasados? ¿Cuál es el potencial Que tenemos? Digamos Reservorios Milenarios Este Canales Abandonados Que urgente Ahora más que nunca Requieren recuperarse Para buscarle Darle la capitalidad Y lucirlo pues A esta cuenca Lo que se refiere Al recurso hídrico Nosotros Tenemos que replicar Lo que nos han dejado Los acentrales Los ancestros Prácticamente Y son los siguientes Estamos resumiendo A 10 sistemas De infraestructuras hídricas Que son los siguientes Tenemos que hacer Vasos hídricos Tenemos que hacer Cárcadas hídricas Tenemos que hacer Lagunas Para filtraciones Tenemos que hacer Bofedales Es de suma importancia Nosotros tenemos que recuperar Las crestas hídricas Las zanjas de filtración Tenemos que recuperar Las amunas Posteriormente En todos ellos Alimentan A los que podemos hacer Zanjas hídricas Canales de captación Al final Tienen que hacer Los acentrales Los acentrales Los acentrales Los acentrales Los acentrales Los acentrales De gran importancia Todos estos sistemas Tienen la prioridad De recoger De retener el agua Después de 2-3 meses Durante La soltura Y van a nacer Más abajo Los manantiales Los piscales Que todos Estamos con los vecinos En lo que se refiere A superar campesinas Como es San Pedro de Casta ¿Cuáles son las fuentes Fundamentales Que alimentan Esta comunidad Que tiene más de 300 comuneros Y qué trabajos En estos últimos años Se han realizado Para recuperar O en todo caso Para captar Mayor recurso hídrico Cuando se refiere A siempre Y cosecha de agua Actualmente Siempre hemos estado Viviendo en la laguna En la laguna Chanicoche O en Nama En la laguna Mientras más Las situaciones De las lagunas De las lagunas De las lagunas De Marcahuasi Cuando estaban recuperadas Ahora falta mantenimiento Porque estamos Intensando A volver a planificar Nuevos trabajos Para recuperarlos Todos ellos Se van a llevar A seguimiento De la administración Actualmente Últimamente Se está haciendo La recuperación De las lagunas Las lagunas De Saibu De Caitachín Viera Que ha aumentado Un 40 o 50% El caudal de agua Todo eso Va a favorecer A que tengamos Cada día De riego Día y noche Más agua Y al tener más agua Vamos a tener más producción Al tener más producción Tendremos más Rentabilidad Más sustento De buenos productos Que ha cambiado Esos años Esos años Esos años Hace que mucha gente Hace que mucha gente Mire a Lina Busca su totalidad Porque ya no es rentable Claro No es rentable Ni es rentable Porque Hay mucha confianza De la producción Que ahora Está cayendo Naturalmente Ya no es como Antes tendríamos Dos o tres meses Y hoy Ahora tenemos 15 o 20 días Al año Nada más Entonces Toda esa necesidad Si no logramos Entender Toda la ciudadanía Que tenemos que Dejar a las alturas Hacer el siembro de agua El tiempo va a ser Muy difícil Muy difícil No perdemos la esperanza Hay que marchar ahora Finalmente Con respecto A la reunión Que el día de hoy Hemos sostenido Con la exposición Del ingeniero Gilmer Medina El jefe del equipo Integrante del equipo De gestión ambiental Y servicios ecosistemas El Cedapal Haber proyectado Para nuestra cuenca Un aproximado De 17 millones De soles Para invertir En la primera etapa Son 8 millones Y El resto En la segunda etapa ¿Qué opina En cuanto a sus proyectos? ¿Han hecho un estudio serio? ¿Hay esperanzas? ¿Qué algo se está haciendo? ¿La siembro de cosecha del agua En la cuenca de Santorela A sabiendas Que tenemos Un gran potencial lítico? ¿Usted estará salido convencido? ¿O cree que de repente Simplemente Como dice Es un proyecto Que finalmente Aspegando al término De los hídricos Diríamos que A lo mejor En el camino Se hace agua? Hay millones Para mejorar Aquí Y La regulación De la bolsa Si Hay Y Los ahorramos Los cerros De los cerros Menos En coordinación Inmediata Y precisa Pero Transparente Para ir A hacer A hacer A hacer A hacer A hacer Lo que cuesta Cuesta mucho Que el caibán Y si nos va a apoyar Y si nos va a alientar A nuestro trabajo Lo que cuesta bastante Es el traslado Y la alimentación De esos trabajos A 4.000, 5.000, 6.000 metros de altura Entonces Esas regiones Inventieron Si este año Recuperarían De 20 millones De metros cúbicos Hemos avanzado Un 40% Y así Debemos hacer Todas las situaciones A la municipalidad De San Antonio Que está apoyando Por lo menos Está entendiendo Que hay una situación De comunidad De campesinas La municipalidad De Eulalia Que también está comprometido De este trabajo Está comprometido ¿Por qué? Porque los árboles frutales Que producen acá Son de primera ¿No? De ciencia De necesidad En realidad Bueno, finalmente Señor Río Sé que Saperocasta Es una comunidad Que se identifica Con sus costumbres ancestrales Sobre todo Las vidas conservacionistas El tema del agua ¿Ustedes ¿Mierda la parada? Carvayuma Carvayuma Las festividades Se siguen conservando Y ahí se una Pues el trabajo comunitario El culto al agua Y también Esa voluntad Que debe contagiar A todos los que Vivimos en la cuenca De buscar rescatar De buscar Comprometernos Con la siembra Y cosecha del agua En la forma tan magistral Que usted lo ha expuesto En el cual Para mí Usted es una especie De un profeta del agua Sus palabras finales Bueno Es por eso Que se ha formado La asociación De comunidad De la oficina Nueva de Chile ¿Para qué? Para recuperar Todo Lo que nos ha dejado Los ancestros Los ancestros Usos y costumbres Valiosos Requerimientos De historia De la huyenda De esto ¿Por qué perdemos? Porque verdaderamente Con la asociación Sí vamos A llenarnos De satisfacción Tener En algún momento De mejor producción Mejor rentabilidad Mejor economía Y mejorar la calidad de vida De todos los que habitamos En esta ciudad Y mejorar la calidad de vida Con una buena canasta Mariliar Que ahorita no lo tenemos Gracias Ha sido un gusto Señor Gregorio Ríos Pronto estaremos Visitando la comunidad De San Pedro de Casta Entonces Somos La cantante del silencio Somos la música Del silencio De esos millones Y millones De indígenas De originarios De nuestro país Que Nos todavía No se les ha dado La oportunidad De ser igual Que todos Por eso luchamos Y por eso Estamos aquí presentes Y por ello cantamos Flor de Retama De Ricardo Doloría de Urbano Bravo ¡Gracias! 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 Flor de Retama De la sangre del pueblo Ahí se derrama De la sangre del pueblo Ahí se derrama ¡Gracias por ver el video! 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 partido, las hemos tenido que sistematizar, las hemos tenido que organizar en función de lo que nosotros podemos, no podemos hacer. ¿Correcto? Y cuando les digo qué podemos hacer, qué no podemos hacer, en este caso, tengo que explicarles rápidamente, muy bien que para poder justificar un proyecto, nosotros necesitamos realizar un ejercicio, un trabajo de comercio. ¿Qué es? Es de saber dónde podemos trabajar y dónde no. ¿Correcto? Podemos hacer, si quieren, una comparación. Fácil, pensión 65. Si tienes más de 65, ¿cuál es intervenir? O sea, ¿cuáles son las condiciones, los requisitos para hacer la intervención para invertir en la siembra y los hechos de agua como primera prioridad? De llenar sus procesos, de sus instalaciones para abastecer a la gran capital. Los agricultores de este valle, que tenemos prácticamente el privilegio de realmente encontrar una rueda rica de recursos hídricos, también tenemos una necesidad de buscar invertir en este agua que cada vez está más empobrecido, está descapitalizado, cada vez se produce mayor migración del campo del campo. Si bien es cierto, todos decidimos en que la siembra debe ser en las alturas en las partes altas donde nace el agua, pero que esto debe revertir. Es un proceso también de recuperación hídrica de este fenómeno que estamos sufriendo últimamente con el cambio climático y los factores que se viven en el mundo entero, de poder hacer un trabajo de investigación realmente a detalle. Seguimos meses, 8 millones de zonas que nos hacen de repente tan solo intervenir en una obra que no va a ser del todo el beneficio ni siquiera del 20% de esta cuesta. En ese sentido, considerando las grandes utilidades que tienen pues el apago y muchas empresas más que se benefician de esta cuesta, las empresas privadas, la generación eléctrica. Nosotros, poco se puede esperar de esa inversión. Y más aún, cuando de promedio también va a estar el aporte de la comunidad, las manos de obra localificadas. Y bien, sí, lo importante es que se trate de recuperar todas esas obras de irrigación ancestral que nos han dejado en los meses pasados. Así como tenemos todas las obras de irrigación que nos han dejado en los meses pasados, las multas, canales, que realmente ya nada más decía, la de esta cuenca que en el pasado fue pues una cuenca 100% abierta. Por eso, vuelvo a decir que me gustaría reiterar, ser reiterativo y precisar en esta primera fase del estudio que viene haciendo, cuáles son los muchos que ya están mucho más encaminados y que en total, más o menos, el presupuesto que tiene, se da para el que no concreto, que nos están cumpliendo son algo de licenciatura y a las personas. A ver, estamos interesados en el tema del ámbito de la microcuenca. Es que en realidad el programa no se concentra únicamente en trabajar en Santa Eulalia. El programa de servicios ecosistémicos trabaja en cuatro cuentas. Trabaja en un nivel. La mayor cantidad de proyectos está en Santa Eulalia. porque ya lo mencionó, la importancia que tiene en cuanto a la construcción de agua. Pero no solo naturales, sino también la zona del mantal. Si lo vemos a este esquema, la cuenca es la que más recursos se está cubriendo. Y como los recursos siempre son limitados, no podemos cubrir el 100% de necesidades anuales por tres años. Y también hemos dicho que podemos ir actualizando, incrementando el número de proyectos. Entonces, específicamente, las prioridades se han manejado en función de este ámbito. en la descripción de este ámbito de la microcuenca. Especialmente en la parte de la microcuenca. Y también tiene que estar en la parte de la microcuenca. Especialmente en la parte de la microcuenca. A tu cana, tierra querida, hoy te entrego yo mi vida A tu cana, tierra querida, hoy te entrego yo mi vida Recuerdo siempre con alegría que a ti se formó el alma mía Recuerdo siempre con alegría que a ti se formó el alma mía Sabes que tú, tierra querida, eres la puerta hacia los andes Sabes que tú, tierra querida, eres la puerta hacia los andes La ciudad del sol más encendida, de mancha y calma para el alma La ciudad del sol más encendida, de mancha y calma para el alma Si yo, nací a ti Si yo, nací a ti Si yo, nací a ti Música Cuidante de ti, añejos, pinos, cuapra, piedra y tu chihuacuco Desde tus cumbres y sin desmayos Recorren el riman pichuco Desde tus cumbres y sin desmayos Recorren el riman pichuco Música Vierte en tus cerros el agua nina Que nos la dio la bella polina Música Vierte en tus cerros el agua nina Que nos la dio la bella polina Música Floreciendo en tus campos miles de flores Inspiración de los ruiseñores Floreciendo en tus campos miles de flores Inspiración de los ruiseñores Música Si yo, nací a ti 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 Música 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 Producción de la balina Presenta la revista El Santo del Tigre Espacio de corte ecológico y turístico Con entrevistas, comentarios y racontajes Para descubrir en parejas, tradiciones y costumbres todas las políticas y medidas naturales generarán vivimos momentos de emoción y muchas ganas de conocer la provincia de Guadalajiris del Perú en la dirección y conducción periodística de Carlos Alonso García en la dirección de Ramón Sabonero Amán Cámaras César Enquilosa Zapata y el Jato del Tigre